Cine mexicano, mi odiado némesis, nos volvemos a encontrar. No voy a desperdiciar demasiado tiempo explicando nuestro odio mutuo, solo diré que no manches Frida sufren de estos elementos que me hacen repudiar el cine nacional, la película sigue una fórmula al pie de la letra sin absolutamente nada nuevo que ofrecer, ni al cine mexicano ni al género de la comedia en general. En No manches Frida veremos a un delincuente que se hace pasar por un maestro de escuela, Ezequiel es un criminal que acaba de salir de prisión y se prepara a recuperar el dinero del asalto que lo llevó a la cárcel en primer lugar, el cual por ninguna otra razón que porque el guión lo dice, se encuentra enterrado debajo del gimnasio de una escuela, para poder recuperar su dinero sin despertar sospechas, Ezequiel se hará pasar por maestro, lo cual le será mucho más complicado de lo que en un principio creyó. No quiero estar aquí todo el día, y de todos modos no creo que sea necesario enumerar todas las inconsistencias de un guión sin sentido, en lugar de eso déjenme preguntarles lo siguiente, ¿alguna vez han visto una comedia romántica? ¿En alguna ocasión han visto una película sobre un grupo de estudiantes rebeldes que aprenden a tomar en serio sus estudios gracias a un maestro carismático? Si la respuesta a ambas preguntas es un sí, felicidades, ya vieron no manches Frida. Ya lo he dicho antes y no tengo problema en repetirlo, me caga Omar Chaparro. ¿Existe alguna cláusula en el contrato del actor que diga que en cada película debemos verlo haciendo sus necesidades fisiológicas en el baño? Porque he visto dos películas de Omar Chaparro este año y en ambas utiliza este recurso de humor barato. A pesar de ello, ¿y puedo sentir cómo se me escapa algo de vómito cuando lo digo en voz alta? Omar Chaparro hace un buen trabajo con su papel. Digo, me sigue cayendo también como una patada en la entrepierna, pero eso es completamente prejuicio personal. De quien no puedo decir lo mismo es de Adal Ramones, quien tiene un papel bastante pequeño, y no estoy haciendo alusión a su estatura, pero cada que aparece en pantalla nos da un ejemplo del más burdo humor que causa peligrosos niveles de pena ajena. Pero, acepto el hecho de que Ramones tenga una carrera es parcialmente mi culpa, ya que cuando yo era joven, encontraba a este comediante bastante entretenido. De verdad lo siento, asumo mi responsabilidad en cuanto a ese desastre. Marta y Gareda hace el mismo papel de niña buena en el que tiene años encajonada, lo cual hace bien. La práctica, o en este caso monótona repetición, hace al maestro supongo, aunque debo reconocer que me costó un poco de trabajo reconocerla con la blusa puesta. Quisiera poder decir que No Manches Frida es basura irredimible que termina siendo una total pérdida de tiempo. Lamentablemente no puedo hacerlo. El filme es mediocre, pero al menos no resulta ofensivo, a diferencia de otras comedias mexicanas que he visto últimamente. Lo mejor que puedo decir sobre No Manches Frida es que he visto cosas peores, mucho, mucho peores. Pero también he visto otras mucho mejores que esta película. Sé que estoy en la minoría en cuanto a esto. De hecho literalmente fui la única persona que no se rió en el cine durante toda la película. Y como siempre digo, lo que es gracioso por una persona no tiene por qué serlo para todo el mundo. No estoy diciendo que solo porque a mí no me causó gracia significa que la producción es mala. Si ustedes disfrutan de ella, me alegro por ustedes. Lo digo sinceramente. Sé que soy extremadamente duro al juzgar este filme, pero la razón para ello es que estoy cansado de tener que justificar al cine mexicano. Decir, la película es buena, para hacer película mexicana, hace más daño que viene al cine nacional. Y si seguimos premiando a producciones que hacen el mínimo necesario para entretener, el cine mexicano simplemente nunca va a progresar. No manches Frida, dos de cinco, meh, mejor que el cumple de la abuela, compadres, cambio de ruta, no tan buena como, qué culpa tiene el niño, tiempos felices, una última y nos vamos, la dictadura perfecta, busco novio para mi mujer. ¡Gracias!